¡Ale, ale, ale! ¡Un día de a partir! ¡Ale, a la marchana! ¡Usted en la carácter! ¡A marchan a la mura! ¡A lloran patagama! ¡Logramos un disparate! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Un grupo en Barcelona! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba! ¡Nos pasen los años! ¡Nunca los vamos a olvidar! ¡Ale, ale, ale! ¡Logramos un disparate! ¡Balsa, bruto! ¡Allá,Allá,Allá! ¡Porque nadie se lo que Bonjour! ¡Voti, voti, voti! ¡Madridista a quien no voti! ¡Voti, voti, voti! ¡Madridista a quien no voti! ¡Tengo la paz por sanguoso, social, cultural y bombsiche! ¡Vorxa, borxa, borxa! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos! ¡Madridistas hijos de puta! 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 ¡Madridistas hijos de puta ¡Gracias por ver el video!